El siguiente vídeo es transgresor, ofensivo y de mal gusto. Se recomienda no visualizarlo porque es posible que usted se sienta molesto después de verlo. En la comarca de Benavente y los Valles, no hay otro pueblo quien más lo pete con el chorizo que pobladura del Valle en fiestas, ni cantimpalos en Segovia. Vaya pedazo cola. Gracias, chiquita. A ver, hombre, que te voy a sacar, hombre, aquí el gran pilitín. A ver, hombre, ¿sales bien? Tía, no, no, por favor. Ja, ja, quitaba la boca. Se puede nerviosa, hombre. Se puede nerviosa, la cámara. ¡Mario! 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 ¡Voy a casa! ¡Ladera! Venga, tiene los ojos llorosos. ¿Qué pasa? Me sacudió a la mujer una hostia. Si no se te ve casi. No hay uno. Si hay un puesto dentro de la cadena de mando que tiene especial responsabilidad, ese es el cargo que ostenta Nato. Gran parte del éxito de esta cadena de servicio se debe al hecho de que cada uno de sus componentes sabe muy bien cuál es su función. Uy, casi. Neke, tú no eres de control de calidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.